¿Qué tal tu español? Mi español ahora es poco fluido, pero la semana que viene empiezo las clases y espero mejorar mi nivel. ¿Entiende lo que te dice el entrenador? Ahora mismo es bastante difícil para mí entender lo que Diego me dice, pero algunos jugadores, sobre todo Bernardo, hablan inglés y me traducen lo que dice el entrenador. Es importante para un futbolista entender el idioma, ¿no? Por eso estoy deseando empezar la clase de español, para poder comunicarme con el míster por mí mismo, sin necesidad de otros. Todo el día me preguntaba cómo era el primer equipo, cómo se entrenaba aquí, cuál era la rutina que teníamos cada día y se le veía bastante emocionado con la idea de formar parte de un club grande, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada al Sevilla Fútbol Club? En julio hablé con Víctor Orta y me dijo que volviera a mitad de mes porque el Sevilla estaba muy interesado en mi contratación para el Sevilla Atletico. Y desde entonces, el Sevilla y el Sevilla Atletico han sido muy ayudados para que me despeguen en el club de fútbol. Yo vivo en Gine y él está viviendo en Bormujo, ¿no? No sé si tiene idea de cambiar a una zona más cercana aquí a la ciudad de Portillo, pero en el principio, bueno, pues toda la mañana soy yo el que un poco me encargo de traérmelo y de llevarlo. Y nada, ahí chapurreamos un poquito entre su limitado español y mi corto inglés. Entonces, pues tratamos de pasar el centenario juntos y, bueno, pues la verdad que bien, buen chaval. Y nada, sobre todo esta semana muy contento, ¿no?, por cómo ha ido el partido de Granada, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es la vida de un futbolista en la Academia de Benjotel? Ahora mismo está en Jerez, muy cerca de aquí. Los jugadores viven en Monte Castillo y entrenan en campos a tan solo dos minutos de allí, dos veces al día. Se puede mejorar mucho allí. Glenn Hoddle tuvo la idea de la Academia. En Inglaterra le dicen a algunos jugadores que no son suficientemente buenos demasiado pronto, sin tiempo para desarrollarse. Así que Hoddle decidió coger a esos jóvenes futbolistas para entrenarlos, me cogió a mí, el Sevilla me vio, me desgusté y vine aquí. ¿Te gusta la ciudad, el clima, la comida, etcétera? Mucho. Cuando llegué me gustó mucho la ciudad. Glenn Hoddle me habló del río cuando estuvo aquí. El clima habla por sí solo. Hace mucho calor siempre, pero me gusta. Y la comida de aquí la he probado y me gusta también mucho. Y la verdad es que es un muy buen tío, ¿no? Ya desde el primer día se vio así un poco cortado, se vio un chaval muy humilde, muy educado, ¿no? Desde el primer día siempre estaba un poquillo apartado, no solo por el idioma, sino también porque tampoco quería, parecía que no quería molestar nunca. Y bueno, el chaval siempre ha estado en entrenamiento muy bien, cumpliendo en todos los entrenamientos. Cuando un día le molestaba algo y no podía entrenar, se mosqueaba porque quería entrenar. La verdad es que un chaval muy disciplinado y muy trabajador. Ya hubo un día en que tuve que quedarse conmigo porque después de que le iban a dar a la casa y salió del hotel para que le dieran la casa y luego hubo un problema, no sé cómo acabó el tema, que al final no tenía dónde dormir. Al final la casa no podía quedarse en la casa, no se podía quedar en el hotel. Y como yo estaba más o menos solo con mi novia, digo, bueno, pues que es chiviente conmigo, pues no va a dormir tampoco en la calle. Se vino conmigo, pasó la noche conmigo y ya, la verdad que eso, como digo, muy educado, la verdad que hubo anécdota como que, nada, me entra a la casa, se quitó los zapatos y para ir descalzo. Y digo, yo, ¿dónde vas descalzo? Que no se parte. Y dice, no, es que allí en Inglaterra nos quitamos los zapatos, entramos y digo, no, aquí no te preocupes, no pasa nada. Luego también ya en la casa cuando estábamos ya por la tarde sin saber lo que hacer porque poníamos la tele y no podíamos poner nada porque no sabíamos tampoco qué ver. Películas tampoco porque las tenía que ver en inglés, no podía verlas en español, así que nos pusimos a jugar Monopoly, que se había jugado antes, ¿no? Y nos pusimos a jugar, pero tampoco sabíamos que se había jugado tan bien, ¿no? Nos pegó una paliza a mí y a mi novia y fue bestial en prácticamente un cuarto hora, media hora, no, cuarto hora, veinte minutos más o menos, no. La verdad que nos mataron todos ya en un momento en la ruina porque por lo visto ya jugaba con los compañeros, jugaba en la pretemporada y las concentraciones, jugaba con el equipo ya en Monopoly. Cosas no nos dijo antes, si yo iba a ser tampoco hubiese jugado, pero bueno. Luego también fui a comprar comida con él porque yo sé que también es muy cuidadoso con la comida, toda comida la cuida mucho, incluso los filetes de pollo y los filetes que nos comíamos normalmente siempre intentaba quitar todo el aceite, los cogía, alguna servilleta, los zapaba un poquito para que se absorbiera el aceite y para no comérselo. Y me fui a comprar comida con él y todo lo que compraba, cogía la comida, le daba la vuelta y miraba cuánta grasa tenía. Si tenía poca, pues se lo llevaba, si tenía un poquito más, no se lo llevaba, la verdad que es muy cuidadoso con su alimentación, con su trabajo, es muy cuidadoso con todo, ¿no? Y ya el primer día, la verdad que cayó bien conmigo y yo con él, ¿no? Así que muy contento por estar ahí con nosotros y sobre todo porque al final se ha integrado muy bien con el equipo. Es un chaval, sí, como digo, eso, es muy trabajador. Después del entrenamiento se queda ahí en el vestuario poniéndose hielo, se queda estirando tres horas más y se tiene que dar. Y la verdad que es un chaval que si sigue así, espero que llegue lejos. ¿Qué diferencias hay con tu vida en Inglaterra? Lo principal es el fútbol. En España es muy técnico, lo tienes que pasar y moverte mucho más que en Inglaterra. Allí es más físico, me tengo que adaptar a eso. El míster intenta que mejore, sobre todo mi técnica. Es la principal diferencia. ¿Qué te parece el equipo? El equipo está lleno de jugadores con calidad, no quiero dar nombres porque estaría aquí todo el día. Hay jugadores muy buenos que lo han demostrado con el primer equipo y me sorprendieron. Creo que tenemos muy buen equipo. ¿Fue el del Granada uno de los mejores partidos de tu vida? Siempre se puede mejorar. No te voy a decir lo que me comenta Diego porque eso queda entre entrenador y jugador. Pero creo que ese es el nivel que tengo que mantener, aunque espero jugar mejor en otros partidos. ¿Sabes cuánto tardarías en recorrer los 100 metros lisos? Nunca he tenido la marca. Hemos hecho sprints más cortos, pero no recuerdo mis tiempos. Dimas y David Carrasco quieren hacerme la prueba para ver cuánto tardarán. Nunca te cansas de correr, ¿no? Sí, sí. Me canso, claro. Todos los jugadores se cansan. La pretemporada fue muy dura, pero muy buena. Preparamos bien la condición aeróbica y así podemos correr los 90 minutos. Pero en el partido contra el Granada mis piernas notaron el cansancio. Y que Chiania es un portento físico, su mayor cualidad es la velocidad. Lo pudo demostrar el domingo ante el Granada. Y lo que sí queremos nosotros es que esas cualidades físicas le permitan mejorar su fútbol, tanto a nivel técnico como táctico, y que su rendimiento individual permita que mejore el colectivo como equipo. Sobre todo lo que nos ha gustado de Ikechi es que se ha adaptado muy bien a la metodología de trabajo del sello Atlético, al grupo, a la ciudad, sobre todo a las calores. Y él nos dice muchas veces cuando nos habla que estamos locos, ¿no? Tanto en la preparación física como en el grupo de entrenamiento. Porque allí en Inglaterra no entrenaban tanto y aquí se ha tenido que adaptar rápido porque es mucho el volumen y la carga de trabajo que lleva acumulada. El secreto de su regate. Lo voy a hacer muy lento porque mis piernas están cansadas del entrenamiento. Básicamente me gusta usar el exterior del pie. Y cuando el defensa viene hacia mí, elijo si salir por la izquierda o por la derecha. Si voy a la izquierda, hago la mago e intento centrar a Carreño o a José Carlos en el segundo palo. Puedes elegir a Carreño o José Carlos en el segundo palo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!